Ya no sé cómo hacerte saber Que me enamoré perdidamente Este amor que siento por ti Desde hoy y para siempre Nunca podré decirte lo que siento y ser feliz, ser feliz Es este amor que crece con el tiempo y es por ti, y es por ti Abrázame y bésame, déjame sentir tu aliento Yo quiero sentir en tu piel que esto es un amor eterno Abrázame y bésame, déjame sentir tu aliento Yo quiero sentir en tu piel que esto es un amor eterno Eterno amor Ya no sé cómo hacerte saber Que me enamoré perdidamente Este amor que siento por ti Desde hoy y para siempre Nunca podré decirte lo que siento y ser feliz, ser feliz Es este amor que crece con el tiempo y es por ti, y es por ti Abrázame y bésame, déjame sentir tu aliento Yo quiero sentir en tu piel que esto es un amor eterno Abrázame y bésame, déjame sentir tu aliento Yo quiero sentir en tu piel que esto es un amor eterno Abrázame y bésame, déjame sentir tu aliento Yo quiero sentir en tu piel que esto es un amor eterno Eterno amor Música 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 Música